... Buenas noches y bienvenidos. Aquí comienza Derecho y Revés, esta nueva propuesta que cuenta con la producción de Biglieca Producciones... ...y que sale por esta pantalla de Río Hotel TV, el canal local. Agradecemos a ambos, al equipo de producción de Guillermo Biglieca por toda la facilidad y la confianza que nos da... ...y también a esta pantalla por permitirnos estar en esta nueva propuesta audiovisual de la ciudad de Río Tercero. ¿Qué es Derecho y Revés? Derecho y Revés es una propuesta de un programa periodístico político. La política tiene mala reputación en definitiva y vamos a intentar transponer esa cuestión... ...cambiarla un poco y proponer un ámbito de discusión, de debate, de consensos, de disensos... ...pero que apunten esencialmente al bien de la gente, de la población, de cada uno de nosotros. Todas las cosas tienen su opuesto, tienen su derecho y su revés. Y la idea es ponerlas en evidencia. Vamos a discutir, vamos a presentar distintas posiciones, vamos a establecer... ...distintas cuestiones que tienen que ver con el bien común. Y si con eso logramos mejorar la participación y el compromiso, la tarea estará cumplida. La política es un arte demasiado importante para dejarlo solo en manos de los políticos. Y nuestra participación, la de cada uno de ustedes, la de todos, va a ser sumamente esencial. Aquí comienza Derecho y Revés, el programa político de este canal local... ...la nueva propuesta para Río Tercero. Empezaremos cada uno de los programas sentando alguna posición, algún editorial... ...en función de los temas que vayan sucediendo o que se vayan realizando. En este caso, vamos a destinarnos a una palabra que tiene mucho que ver con nuestra vida... ...con lo cotidiano y con aquello que también va sucediendo a grandes rasgos en el país. Hay una palabra que es esencial para los pueblos, para la historia, para el desarrollo de nuestras vidas... ...desde aquellas cuestiones mundanas y rutinarias hasta otras esenciales. Estoy hablando de la memoria. La memoria es una función del cerebro y a la vez un fenómeno de la mente... ...que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. La memoria permite esencialmente retener experiencias anteriores y debería servirnos para aprender. Por caso tenemos un día de la memoria, justo, necesario y reivindicativo... ...pero no debería haber más días de la memoria en aquellos ámbitos que nos involucran a todos. No podríamos pensar y consensuar días de la memoria en la política, por ejemplo... ...en esas cuestiones que nos incluyen a todos por el simple hecho de ser ciudadanos. Estamos en un año fuertemente electoral. La ciudad está entrando en calor en esta carrera que termina cerca de fin de año. Y la memoria debería ser, debería ser, la gran protagonista. Tenemos memoria selectiva de acuerdo a nuestros intereses. Entonces, enterramos recuerdos que no nos convienen. Disfrazamos a aquellos que no eran tan bonitos. Lo que en algún momento nos generó grandes broncas o grandes alegrías. Hoy están allí, en la memoria, o ya fueron descartados. Hay candidatos que ya estuvieron, otros que están, otros que quieren estar... ...otros que quieren estar pero nunca estuvieron. Y otros que no quieren estar. Pero si hay algo que todos tienen en común en un año electoral, todos, y obviamente... ...nadie lo va a decir abiertamente, es que quieren dirigir la memoria. Necesitan una memoria parcial para erigirse como los mejores. Todos tienen algo para destacar, claro, porque todos tienen algo para olvidar. Y quieren que el resto, que nosotros lo hagamos. Sería el paraíso para un candidato. Que todos nos acordemos solamente de lo bueno y desechemos lo malo. Por caso, abrazos que alguna vez fueron y hoy son odios. Proyectos que nunca serían y ahora sí son. La política en un año de elecciones suele estar plagada de estas desmemorias. ¿Te acordás? Recordá, no olvides, hay que tener memoria. Son frases que en las líneas comunicativas de los candidatos están muy presentes. Pero aluden a una memoria parcial, direccionada, interesada. Lo mismo pasa con los oponentes políticos, pero dirigen la memoria hacia todo lo negativo. Si le hacemos caso a uno o a otro, estamos acertando que no menosprecien y perdemos gran parte de nuestro civismo. Y también estamos nosotros, los votantes. Los que muchas veces decidimos en el cuarto oscuro con una memoria corta, cortísima y para peor, individualista. Me dio tal cosa, no pude comprar tal otra, terminé mi casa, me puse un negocio, no me dio, me quitó, me sacó. O, en fin, la falta de memoria y su manipulación, sumado al egoísmo y a los intereses mezquinos, no suelen ser buenos aliados para la democracia. La trampa está en que en un año de elecciones esto generalmente se disfraza. Resumiendo la canción, casi un himno de León Gieco, todo, absolutamente todo, debería estar guardado, clavado, escondido y cargado en la memoria. Porque la memoria, hay que saberlo, es el sueño, la espina, el refugio, el arma de la vida y de la historia.